Y a Londoño, autor de uno de los goles del Clásico, ha sido atendido entonces el panameño y ahora ya tendrá que salir y nuevamente entrar, así es el protocolo en cuanto a la autorización que dé López para que ingrese Londoño, el número 9 de comunicaciones. Aquí se viene el Moyo, 2 a la barrera, los últimos minutos buscando el empate, comunicaciones, es gol, 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 en qué minuto llegó el juego aéreo, 3 a 3 Walter, juego clásico de seis goles en el trébol. Y llegó la anotación de comunicaciones sobre la recta final del partido en táctica fija, vea, aquí la anotación, José Manuel Contreras con el centro, el cabezazo y el guardameta que reacciona tarde. Ahí la reacción del guardameta de Navarro y el 3 a 3 en el partido, aquí está de nuevo, vea. 3 a 3 el partido, Luis Giovanni Rodas, voy con vos a la parte baja. Walter, ahora se mueve a silenciar el estadio, vaya si no, por el momento, el mejor momento quizás de municipal.